Muy bien señores, está finalizando este partido, ha ganado el equipo de Junín 64 a 48. Un partido parecido al de ayer, Sebastián. No, no, el de ayer realmente mostró diferencias muy marcadas, no hay que olvidarse que es prácticamente el equipo del club contra una asociación completa muy fuerte como es la de Junín, y hoy los chicos hicieron un partido bárbaro, obviamente. La superioridad a través de los minutos, sobre todo cuando el cansancio nos empezó a pesar y los fulles hicieron que, bueno, el desgaste es mucho más equipo de ellos, pero la actitud, la garra que le pusieron los chicos realmente me dejan más que conforme y es positivo para el futuro. Hablando con la gente de Junín, dice que les gustó mucho, inclusive más este equipo que el de Chivilcó. Creo que actitudalmente, tanto ayer como hoy, los chicos pusieron todo y, bueno, no desperdiciaron la posibilidad de poder jugar para una selección. Enfrentamos a una asociación muy fuerte como es Junín, como te decía, chicos que están militando en el TNA, en argentinos y en ciclistas, varios que juegan la Liga Nacional de Juveniles. Así que, como te decía, yo me quedo muy contento, sobre todo por lo que dejaron los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!